Esta semana decidimos de común acuerdo todos los bloques de que no íbamos a tener sesión en función al feriado del día de ayer y tendríamos que haber corrido la sesión. Pero bueno, esta semana no hay sesión y bueno, nos preparamos la semana que viene a ver cuáles son los temas que ingresan y sobre el tratamiento que le vayamos a dar. En la reunión de labor parlamentaria hay una ley que se tiene que cumplir y que trata el tema de la designación del defensor, así que tiene que haber consenso en lo que es la designación, en lo que es la elección de la persona, porque necesita una mayoría grabada en el recinto, se necesita de los dos tercios de la Cámara y por lo tanto no es una cuestión que pueda definirse en forma de un solo sector.